Muy buenas tardes, ya estamos aquí viernes, antesala del fin de semana, con un bote, que digo bote, botazo, 16.800 euros. Y ya por ellos han venido nuestros concursantes. Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ya de viernes. Los viernes normalmente dejamos saludar. Raúl, ¿a quién quieres saludar? Pues ahora me coge así de desprevenido, a mi familia, a mis amigos, por lo típico que suele decir en la tele, ¿no? Muy bien, estupendo. Normalmente lo típico que suele decir es hola mamá, al padre, da igual, pero todo el mundo dice hola mamá. Pues, ¿preparado Raúl? Venga, vamos allá. Tiempo. ¿Qué ave ya mandaba mensajes mucho antes del WhatsApp? ¿Ave mensajera? La paloma mensajera. Correcto. Continúa la canción de Paloma San Basilio. Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Correcto. ¿Qué personaje de acción decía que vivía día a día? De acción. Día a día, Rambo. Correcto. ¿Los estados de la materia son sólido, líquido y...? Gaseoso. Correcto. ¿Qué sale por la fumarola cerca del Teide? ¿Cómo? Correcto. Tiempo. No está mal. No está mal. Miriam, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿A quién quieres saludar? A mi amiga Eva. ¿A tu amiga Eva? Si no, Marisa, Eva, ahora. Ah, ahora. Bueno, Eva, Marisa y ella están todo el día tomando café. Marisa, por si no lo saben, ya saben, el lunes, ella le dijo a Paqui, Marisa. Y yo decía, igual está viendo a alguien más. A tu amiga Eva. Muy bien. A la familia, a los amigos, el resto de los amigos, sí, ¿no? No, quedan saludados ya. Bueno, quedan saludados todos ya con la presencia de Miriam aquí. ¿Preparada? Sí. Venga, vamos allá. Tiempo. Según el dicho canario, ¿qué viene cuando el Teide lleva sombrero? ¿Aguacero o solajero? Aguacero. Correcto. ¿Verdadero o falso? Un restaurante de playa en Gran Canaria tenía caballitos de mar escondidos en la cocina. ¿Verdadero o falso? El macho de la caballa es el caballo. ¿Verdadero? No, falso. Acaba de caer ahora. Bueno, alguien que no dice nada, ni muje, no dice ni mu. Correcto. ¿Verdadero o falso? La raya admite coloquialmente vaco como macho de la vaca. Falso. No, verdadero. ¿Verdadero? ¿Cuántas personas formaban el dúo Bácara? Dos. Dos, pero no ha entrado. Ay, nos quedamos ahí, son los gong y después digo ya, dos, no lo puedo dar. ¿Vacu, en serio? Jonathan, tu turno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién quieres saludar? Bueno, pues lo típico, a mi familia y sobre todo a mis compañeros de trabajo y a mi jefa por darme estos cinco días de vacaciones. Estupendo, eso siempre viene bien, siempre viene bien para el descanso. ¿Preparado? Tiempo. Deletrea la palabra vaca del coche. V-A. No, no es correcto. ¿Qué hacen los cochitos locos o desmoches en las ferias de Canarias? Chocar. Correcto. ¿Con qué nombre canta en solitario el vocalista el canto del loco? Daniel. Ah, es paso. Dani Martín. Continúa la canción del canto del loco. Es que es la madre de José. Me está volviendo loco. Correcto. En Canarias, ¿cómo se llama un loco que figuradamente está en una playa? Loco. Playa. Correcto. Loco. ¿Playa? Correcto. Loco Playa. Paqui. Hola. Muy buenas tardes. Cuéntame, ¿a quién quieres saludar? A mi padre. A tu padre. Muy bien. ¿Y a nadie más? No, porque tiene 95 años y vive en Canarias. Bueno, vive en Canarias. Pues eso está bien. Mi madre no, porque mi madre está arriba. Desde arriba ella me ve. Pues desde ahí ella te está viendo seguro. Sí. ¿Preparada, Paqui? Vamos. Venga, vamos allá. Tiempo. ¿Dónde está la playa de vueltas? ¿En Lanzarote o en La Gomera? En Lanzarote. No, en La Gomera. ¿Qué borra la goma de borrar? ¿Qué borras con la goma de borrar? El lápiz. O sea, la escritura. Según el dicho, ¿qué se hace con las lentejas que no gustan? ¿Las come, Jo? Y si no, las deja. Correcto. Según el chiste, ¿cómo se queda un mago después de comer mucho? Más gordito. ¿Qué alimento es una gordal? ¿Una verdial o una arbequina? No me he enterado de nada. No me he enterado de nada. Me he quedado en el dial y digo, ¿qué me has dicho? No. No me he enterado. ¿Qué alimento es una gordal, una verdial o una arbequina? Son aceitunas. Buah, pues no. Buah, pues no. De todas formas, ya desde el más gordito, yo creo que todos nos hemos resentido bastante. Totalmente. Es que el más gordito está genial. Venga. Amalia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿a quién saluda? Pues a toda la familia y sobre todo a mis hijos. Muy bien. ¿Quieres saludar a tu hermana o que se dé por saludar? Bueno, ya estamos bien juntitas. Venga, Amalia, vamos allá. Tiempo. ¿De qué producto de la oliva es Canarias el segundo mayor consumidor de España? Del tal de oliva. Paso. Del aceite de oliva. ¿De qué color sale si mezclamos el amarillo y el rojo? Naranjo. Correcto. ¿Cómo se llama la puerta por la que hay que pasar para acceder al avión desde la terminal? Por el... Puerta de... De embarque. Correcto. ¿Qué es lo contrario a embarcar? Desembarcar. Correcto. ¿A qué isla se llega cuando se desembarcan los mármoles? Hay tiempo. A Lanzarote. Es el puerto de Lanzarote. Finalizamos nuestra primera fase y la puntuación total de nuestros concursantes. Es de 800 puntos. Y con ello nos vamos directamente a la fase de los supuestos. Segunda fase, fase de supuestos. Ya saben que en esta fase, de manera individual, nuestros concursantes, sin enfrentarse entre ellos, pueden hacer crecer su marcador. El primero va a ser Raúl. Raúl, estos son tus supuestos. Raoni, Shaka, Gyula, Guamán, Yesugei Khan, Kochise. No me suena a nada. No te suena a nada. Pues jefes tribales. Ah, bien. Jefes tribales, que juegan al tribal. Venga, vamos allá. Al tribal puso. Venga. Tiempo. Líder de los Callapó y activista de la lucha por la preservación del Amazonas. Raoni. Correcto. Igual. No le suena, dice. Es de allí, seguro. Vamos con la siguiente. Tiempo. En el siglo XIX transformó una pequeña tribu en la nación guerrera más poderosa de África. Shaka. Correcto. Shaka va de acertar la segunda. Vamos con la tercera. El chistaco del día. Ya, los viernes, esto para mí es el día del chistaco y del... Venga, vamos con la tercera. Tiempo. Fue un jefe tribal rumano en Transilvania. El primero en cristianizarse. Yeshugei Khan. No. Será el primo. Vamos con la siguiente. Tiempo. No es un estornudo, sino el nombre de un jefe apache. Cochise. Cochise. Salud. Correcto. Y por último. Tiempo. Un mongol guerrero que con su descendencia podría bailar un kankan. Yeshugei Khan. Correcto. Fallaste la tercera. El de Transilvania era Yula. Yula. De los de toda la vida. Yula de toda la vida. Exactamente. De tercera generación. Casi nada. 920 puntos para Raúl. Turno ahora para Miriam. Miriam. Estos son tus supuestos. Isa. Insaya. Insay. Imprimidera. Ingazo. Ideoso. Canarismos con I. Según la Academia Canaria de la Lingua. ¿Preparada? Sí. Vamos allá. Tiempo. Espacio del barco de pesca que queda entre la proa y la popa. Imprimidera. No. Y tiene su explicación. Después te la digo. Vamos con la siguiente. Tiempo. Multitud molesta o dañina de animales o personas. Wow. Insaya. Correcto. Insaya. Siguiente. Tiempo. En varias islas las tejedoras tradicionales usan este pedal del telar. Ay, por favor. Ingazo. No. Ah. Luego te digo. Vamos con la cuarta. Tiempo. En Lanzarote y Fuerteventura, alguien dado a idear engaños. Engaños. ¿Tiengazo? No. Dado a idear engaños. Ay, vale. Venga, vamos con la última. Tiempo. Sin esto, un tenderete no es tenderete ni es nada. Isa. Correcto. Ahí sí. Has hallado la primera. Está entre la proa y la popa. Es decir, dentro del barco. Insay. 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 Una adaptación. Vamos con la tercera. La imprimidera. Es el pedal que utilizan en varias islas. En Lanzarote y Fuerteventura. Alguien dado a idear engaños es... Ideoso. Correcto. Ideoso. 850 puntos para ti, Miriam. Turno ahora para Jonathan. ¿Estás preparado? Sí. Estos son tus supuestos. Bueno, bueno. Palito Ortega. Carlos Rivera. Roberto Carlos. Cristian Castro. Duncan Du. Y Chayanne. Me tocó el reto esta vez a mí. Esta vez son canciones que hablan del azul. ¿Preparado? Sí. Fue Simba en el reparto original del musical El Rey León en España. Canta así. Carlos Rivera. Correcto. Carlos Rivera. Dice Miriam. Sí. Vamos con la siguiente. Cantante, actor, político y un icono en América que arrasó en España. ¿Quién canta esta canción? Hoy me puse zapatos, digamos, azul. Yo no puedo bailar sin mis zapatos, digamos, azul. ¿No lo has tocado? No. No, 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 no. Te digo después quién es. Vamos con la siguiente. Hijo de artistas, este mexicano triunfó con azul en 2001, cantando de esta manera. Azul, es que este amor es azul, como el mar azul, como de tu mirada la misión. Correcto. Cristian Castro. Hijo de Verónica Castro. Vamos con la cuarta. Tres chicos de Navarra con nombre de personaje de novela. Suenan así. Roberto Carlos. Tres, tres chicos. Un grupo, un grupo. Vamos con la siguiente. El gato de este brasileño y el de Rosario deberían conocerse y quedar algún día. Canta así. Roberto Carlos. Correcto, este sí es Roberto Carlos. Ahí está la segunda. El cantante político. Y activista fue Palito Ortega. Es Palito Ortega. Y el trío de Navarra, Duncan Du. Ay, 890 puntos para ti, Jonathan. Amalia. Vamos allá. Vamos allá. Esteca, manga, guitarra, blonda, tamanera y ramequín. ¿Qué son? Pues instrumentos serán. De repostería. De repostería. Accesorios de repostería. Vamos allá. Tiempo. Es un molde normalmente de cerámica que puede ir al horno y es ideal para hacer creme brûlée. La blonda. ¿Cuál, perdona? Blonda. No. No es correcto. Luego te digo cuál es. Vamos con la segunda. Tiempo. Se llama así a las herramientas para modelar el fondant y ponerse creativos. Cuidado con el tiempo que se nos va. La manga. No. Luego te digo cuál es. Vamos con la siguiente. Tiempo. Pieza de papel con calados para adornar la fuente donde se coloca una tarta. Blonda. Correcto. Blonda. Esa sí. Vamos con la cuarta. Tiempo. No suena, pero corta relleno, chocolate, bizcocho y lo que haga falta. No suena. Guitarra. Correcto. Vamos con la última. Tiempo. No es un corte porque sería feo, pero lo usan los pasteleros para poner cosas ricas en los dulces. Manga. Correcto. Manga. La primera que hemos fallado es ramequín y las herramientas para modelar el fondant y ponerse creativos se llama esteca. Bueno, 860 puntos para ti, Amalia. Paqui, tu turno. ¿Preparada? Estos son tus supuestos. Gocho, jarocho, congorocho, cornibrocho, calimocho, cambocho. Estos son tus supuestos. ¿Estás preparada? Me voy de poncho. De poncho. Vamos allá. Tiempo. En algunas zonas de España es un cerdo. Gocho. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. En Latinoamérica, llaman así a una especie de cien pies que se menciona en novelas de García Márquez. Cambocho. No. Luego te digo cuál es. Vamos con la tercera. Tiempo. Dicho de una persona de modales bruscos y algo insolente. Congorocho. No. Vamos con la siguiente. Tiempo. Es un animal que tiene los cuernos con la punta inclinada hacia adentro. Garocho. No. En la misma definición tenías una pista. Vamos con la última. Último. Tiempo. Un cóctel algo rudimentario, pero muy español. Calimocho. Correcto. Muy bien. Me ha fallado la segunda, que es congorocho. Los cien pies que se mencionan en las novelas de García Márquez. Jarocho. Es una persona de modales bruscos y algo insolente. Y por último. Cornibrocho. Cornibrocho. Correcto. 860 puntos para ti, Paquín. Y ahora mismo la clasificación está de la siguiente manera al término de esta segunda fase. Encabeza la misma Raúl con 920 y Miriam con 850 en nuestro farolillo rojo. ¿Quién sabe si va a cambiar la situación en la tercera fase, la fase de los retos? Ahora lo vemos aquí. Cógeme si puedes. Tercera fase, fase de retos. El primero en retar va a ser Raúl, porque es el que ahora mismo encabeza la clasificación. Y vas a retar a... Pues yo me voy al otro lado, a Miriam. Muy bien. Qué bien, Raúl. Qué bien, Miriam. Estás de enhorabuena. Raúl, tienes los siguientes temas para retarla. Pepes y pipas. Arriba las manos. No hay miedo. Aúl, no veo. Aúl. Muy bien, pues aúl. Miriam, ¿preparada? Sí. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué animal salvaje, cánido, se dice que aúlla a la luna? El lobo. Correcto. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿De qué municipio canario es una pedanía la isla de lobos? Eh... Municipio, municipio, ¿vale? No isla, municipio. Ay, no sé, paso porque me lié. Te acabo de... Sí, me mataste. Ibas a decir... No, no te lo digo. No, di, 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 vas a decirlo, lo mejor es esa. No. No. Es de La Oliva, el municipio de La Oliva, en Fuerteventura. Vale, Fuerteventura. Aquí está. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Dentro de qué mueble había una loba en una canción de Shakira? Una loba. ¿Una jaula? ¿Un armario? Dijiste... Dijiste jaula primero. En el armario era correcto. Y has dicho jaula primero. Vamos con la última. Tiempo. Conjunto de ciertos animales de una misma especie que andan reunidos, en este caso, para cazar. Manada. ¡Correcto! Miriam, te ha venido a pasar más o menos lo que te ha pasado durante esta semana en varias ocasiones. Que dices uno y justo al segundo dices... No, este. Y ese. Jonathan, tu turno. ¿A quién retas? Bueno, pues vamos a seguir el orden ascendente a Paki. A Paki. Muy bien. Paki, te recuerdo una cosa. La primera respuesta que das es la que nosotros tomamos como referencia. Jonathan, le puedes retar con pepes y pipas. Arriba las manos. No hay miedo. No veo. Pepes y pipas. Pepes y pipas. Muy bien. Paki. Vamos allá. Tiempo. ¿Cómo se pasan los invitados a una fiesta si se lo pasan pipa? ¿Cómo se lo pasan? Bien. Pues perfecto. Pues muy bien. Correcto. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Cómo se llama la hija mayor de Pepa Flores que también es actriz? María. ¿Qué más? Necesito el nombre completo. Isabel. No. María Esteve. Ay, sí, es verdad. Actriz rubia. Lo hemos visto en los dos lados de la cama, por ejemplo. Sí. Vamos con la siguiente. Tiempo. Muñeca grande de cartón que servía de juguete a las niñas. Piensa en el tema. La muñeca. ¿Los recortables? No. Las muñecas peponas. ¿Eran de cartón? ¿Eran de cartón? Pues no tuve ninguna muñeca. Después ya no, después ya evolucionó, pero las primeras fueron de cartón. No tuve ninguna pepona. ¿No tuviste ninguna pepona? No. Todo el equipo te va a regalar a ti una muñeca pepona, faltaría más. Será por eso. Vamos con la última. Tiempo. En el ámbito gastronómico, ¿qué es un pepito que no es dulce? ¿Sabes qué está el pepito que es dulce y el otro que es? Salado. ¿Y qué es? Pepito caliente. Una salchicha. Eso es un perrito caliente, esto es un pepito, un bocadillo de carne. El pepito de ternera. Sí, es verdad. Amalia. Aquí estoy. Sí, yo te estaba viendo desde aquí, por eso estate tranquila, te vemos. No tienes el caso de Marisa, nuestra amiga desde el luz. Venga, ¿a quién retas? Voy a retar a Raúl. A Raúl, muy bien. No se lo digas con pera, que va primero. O iba primero, o hasta hace nada. Arriba las manos, no hay miedo, no veo. Arriba las manos. Arriba las manos. ¿Preparado, Raúl? Vamos para allá. Tiempo. ¿Qué se le está diciendo a un enemigo si se levantan las manos? Que se rinda. No, que rindes tú. Me rindo. Pero es la segunda que me da. Por lo tanto, la primera es la que yo tomo como referencia. No es correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué diminutivo de la palabra mano utilizan los mexicanos para referirse a un amigo? Manito. Correcto. Órale, güey. No mames. Vamos con la siguiente. Tiempo. Decía Lucrecia en una conocida canción. Que levante la mano el que... Que levante la mano... El que... Que levante la mano el que baile. No. Que levante la mano el que se quiera salvar. Es verdad. Vamos con la última. Tiempo. ¿A qué actividad ilícita se dedicó impunemente durante siete años Juan Jiménez, el solitario? Ladrón. Atragador. Correcto. Atragador. Atragador de bánicos. Paqui. ¿A quién retas? A Raúl. A Raúl. Es lo que hay, Raúl. Esto es la vida. Esto es la vida. Madre mía. No hay miedo, no veo. ¿Cuál de ellos? No hay miedo. No hay miedo. Claro que no. Pues no hay miedo. Raúl, vamos allá. Tiempo. ¿Cómo es una persona atrevida y osada a pesar del peligro y el miedo? Valiente. Correcto. Valiente. Siguiente tiempo. Continúa la canción de Chiquetete. Esta cobardía de mi amor. Valiente. No, valiente no. No sé. De mi amor por ella. Ni idea. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cómo se denomina el miedo a padecer vértigo? Vértigo. El miedo a padecerlo. El miedo a padecer vértigo. Altura fobia, ¿no? No. Yo qué sé. No, es dinofobia. Dinofobia. Ni idea. Vamos con la última. Tiempo. ¿Qué famoso cineasta, ya fallecido, dirigió la primera película de la saga Poltergeist en 1982? Famosísimo. Alfred Hitchcock. No. Fue Toad Hopper. Miriam. Tu turno. ¿A quién vas a retar? A Raúl. A Raúl. Pero no me lo puedo creer. Venga, Raúl, es lo que hay. ¿Pero qué pasa ahí conmigo? ¿Con quién, con qué tema lo vas a retar? Tenemos no veo. Pues... Ese mismo. Como no veo otro, pues... Como no veo otro, pues... Pues ese. Raúl. Estoy tirando por todos lados hoy. Tiempo, Raúl. ¿Quién escribió el Lazarillo de Tormes? Lazarillo de Tormes era de... No toques que no hay nadie. Este no es anónimo. Correcto, es anónimo. Es menos anónimo. Vamos con la siguiente. Tiempo. Persona o animal que guía o acompaña a otra necesitada de ayuda como a un ciego. Un perro lazarillo o perro guía. Correcto. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué condición de la visión común a medida que se envejece dificulta enfocar de cerca? El... La presbicia. Correcto. La presbicia. Ahí está, que te queda. Te va a decir que estás sospechando. No sabes si estás mirando, estás sospechando. O arrugándote. Y vamos con la última, ¿vale? Tiempo. ¿En qué película de 1992 Uma Thurman interpreta a una joven ciega? Peliculón. Ni idea. No voy a saber. Jennifer 8. Una película con Andy García y John Malkovich. Finalizamos aquí nuestra tercera fase. Vamos a ver cómo está la clasificación en este preciso instante. Me fui, me fui. Ajustado, 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 estado. Y por solo 10 puntos, Miriam, nos dices adiós. Cuéntame. ¿Qué tal te lo has pasado? Muy bien. Muy bien. ¿No quieres hacer un plié ni nada para despedirnos? No, no, la verdad que no. Lo que nos ha costado. Lo que nos ha costado. Un poquito, un poquito. Bueno, Miriam, muchísimas gracias. Ha sido un placer. ¿Que te hemos hecho sufrir? No, no, no. Ajá. Ha sufrido yo porque he querido. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. ¿Lo recomendarías? ¿Eh? ¿Recomendarías a la gente que viniese? Sí, por supuesto. Sí, pues muy bien. Pues de eso se trata. Hay que que se encuentren, que a gusto. Gracias. Hasta que nos volvamos. A ver. Sí. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos directos a la cuarta fase, la fase de pulsadores. Cuarta fase, fase de pulsadores. Ya saben que después de esta fase sabremos quiénes compiten en nuestra final de hoy. Jonathan y Paqui, Raúl y Amalia. Ya saben cuál es la mecánica. Si no lo saben, a buenas horas venimos a darnos cuenta porque estamos a viernes. Entonces, ¿preparados? Paqui, Jonathan, estas son sus opciones. Zanahoria, fuerro. Tiempo. ¿Qué lleva una bichisua? Fuerro. Fuerro, los dos coinciden y es correcto. Turno para Amalia y para Raúl. Rumanía, Italia. Tiempo. ¿En qué país está el famoso cementerio Alegre? Rumanía. Correcto. En la aldea de esa pancha. Hay mucho color. Pinturas de escenas de las personas enterradas, poemas que los describen, etc. Uno a uno. Continuamos. Paqui, Jonathan. Estas son sus opciones. Barrio, las banderas, las banderas del barrio. Tiempo. ¿Qué disco lanzó el grupo Canario Efecto Pasillo en 2017? Las banderas del barrio. Las banderas del barrio. Pues no, es barrio las banderas. Es su cuarto álbum de estudio. Turno para Amalia y Raúl. Carlos Tartiere, el Molinón. Tiempo. ¿Cómo se llama el estadio de fútbol del Sporting de Gijón? Yo creo que es el Molinón, creo. El Molinón. Correcto. Carlos Tartiere es el de Loviedo. Su vecino. Paqui, Jonathan. Voy con ustedes. Venga. Chachoide, Echeide. Tiempo. ¿Cómo llamaban los guanches al infierno que creían que había dentro del Teide? Echeide. Chachoide suena raro, ¿no? No, Chacho. Echeide. Yo digo Echeide, sí, Echeide. Echeide. Correcto. Y el demonio que vivía dentro recibió el nombre de Guayota. Guayota. Amalia, Raúl, turno para ustedes. Una flor, un animal. Esas son las opciones. Tiempo. ¿Qué es el corazón sangrante o bicentra? Es una flor, ¿no? Es una más flor que... Se encuentra en Asia. Y es correcto. Es una flor. En forma de corazón abierto y goteando. Vámonos a hacer un recuento porque en este momento está la situación de la siguiente manera. Dos tienen Paqui y Jonathan, tres tienen Raúl y Amalia. Así que ya saben que estamos muy cerquita, muy cerquita, aunque tienen una pequeña ventaja Amalia y Raúl. Jonathan, Paqui, voy con ustedes. La oliva, la frontera. Tiempo. ¿En qué localidad canaria terminan los carnavales con la quema del Machango o el Aragán? La oliva salió antes como respuesta a una pregunta, así que yo diría la frontera. La frontera, el hierro. Tiempo. ¡Uy! Casi. La frontera, el hierro. Puesto en la frontera. Es una tradición prohibida durante la dictadura porque quemaba un muñeco que simbolizaba lo peor de la vida política y social. Y sí, es en la frontera. Vamos con la siguiente. James Van Der Beek, Dick Van Dyke. Tiempo. ¿Cómo se llama el actor que interpretaba a Dawson en la serie de televisión Dawson Crece? No lo sé, es una serie más Dick Van Dyke a lo mejor. La serie Dawson Crece es de relativa reciente creación. Dick Van Dyke es BERT en la primera de Mary Poppins. Si llega a ser Dick Van Dyke ya estaría bastante crecidito Dawson. Es James Van Der Beek. Bueno, no pasa nada. Vamos con la siguiente. Nadie es perfecto, me importa un rábano. Tiempo. ¿Qué contesta Joe Brown en Con faldas y a lo loco cuando Jack Lemmon le dice que es un hombre? Me importa un rábano. Me importa un rábano, me importa un rábano. Yo y yo nadie es perfecto. Tiempo. Nadie es perfecto. Como en esa media sonrisa, ¿verdad? Joe Brown. ¡Correcto! Primo para Amalia y Raúl. Chicharro. Vieja. Tiempo. ¿Con qué nombre popular se conocen canarias al pescado esparisoma cretense? Vieja. No sé, tía. Lo que tú quieras. Vieja. Han marcado y es correcto. Estamos ahí, ahí, ¿eh? Paqui, Jonathan, turno para ustedes. Carlos, Juan. Tiempo. ¿Quién fue hijo de los Reyes Católicos? Si te salió a la cabeza Juan, dale. Juan. Carlos, Carlos primero para los primeros. Carlos, venga, dale, Carlos. Qué malo es darse la vuelta a veces. Es Juan. Además, murió con 19 años y no pudo reinar. Amalia. Raúl, si aciertan, están en la final. ¿Preparados? Sí. Estas son las opciones. Francia. Italia. Tiempo. ¿En qué país se encuentra el puerto de Marsella? Francia. Digo. ¡Correcto! Tenemos pareja finalista para este viernes. Es la compuesta por Raúl y Amalia. Despedimos a Paqui y a Jonathan. Cuéntenme, ¿cómo lo han pasado? Fenomenal. ¿Pasado bien? Sí, sí, sí. Jonathan, ¿repetirías? Sí, sí, claro. Bueno, pues todos se andarán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana. Y nosotros ya nos vamos directos a la gran final, la última de la semana. Viernes, gran final. 16.800 euros que tenemos de bote. Más 400 que nosotros ponemos en juego en el día de hoy, hacen un total de 17.200 euros. Ya saben que si quieren venir a participar tienen que llamar al 908-34-472 o enviar un correo a acógeme, si puedes, arroba tvcanaria.tv. Ahora sí, repite en final. Y toda la suerte del mundo para Raúl y Amalia. Comenzamos nuestra gran final de hoy. Raúl, ¿en qué país se conoce como Bundesbank a su banco central? Alemania. Correcto. Amalia, voy contigo. ¿Qué arbusto es el más común en un tabaival? La tabaiva. Correcto, la tabaiva. Durma para Raúl. Grabar dibujos en la piel humana, introduciendo materias colorantes bajo la epidermis por las punzadas previamente dispuestas. ¿Me lo puedes repetir? Sí. Grabar dibujos en la piel humana, introduciendo materias colorantes bajo la epidermis por las punzadas previamente dispuestas. Ah, vale. Tatuar. Correcto. Futuro, Amalia. ¿Cuál es la capital de Irlanda? Amsterdam. No. 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 Eh... Dublín. Dublín. Amsterdam es de Holanda. Sos nervios. Ay, mi madre. Mira para atrás. De 17.000 a 200. Bueno. Raúl. ¿De qué grupo de música español liderado por Carlos Goñi es la canción El roce de tu piel? El roce de tu piel. Es que no hay nada mejor que tener que un santo. ¿Qué? Carlos Goñi, el roce de tu piel. Eh... Pereza, por decir uno, es que no hay ni idea. No, es... Revolver. Revolver. Ya, ya. Deja de jugar por 17.200, juega solo por 200 euros. Amalia. ¿Qué personaje del historietista Kino era una niña preocupada por la humanidad y que reflejaba la clase media argentina? Repítemela, por favor. ¿Qué personaje del historietista Kino era una niña preocupada por la humanidad y reflejaba la clase media argentina? Mafalda. Correcto, Mafalda. Raúl. ¿En qué país sudamericano se encuentra la región metropolitana de Santiago? Chile. Correcto, en Chile. Turno para Amalia. Fruto en espiga densa, con granos muy juntos, de ciertas plantas gramíneas, como el millo. A ver, repito. Fruto en espiga densa, con granos muy juntos, de ciertas plantas gramíneas, como el millo. ¿Cómo llamamos a eso? ¿El maíz? No. Llamamos a eso mazorca, piña, carozo. Así es como lo llamamos en Canarias. Raúl. Ilusión óptica debido a la reflexión total de la luz cuando atraviesa capas de aire en densidad distinta, ¿qué ocurre a veces en el desierto? Espejismo. Correcto, espejismo. Muy bien, Raúl. Turno para Amalia. ¿Qué vitamina es fundamental para mantener el calcio en la sangre y la salud de los huesos según la Organización Mundial de la Salud? La vitamina D. ¿Vitamina? D. ¿De Daniel? Sí. Correcto. Raúl, si aciertas, son tuyos los 200 euros, ¿vale? Según la RAE, aparato para trasladar personas de unos pisos a otros. ¿Ascensor? ¿Ascensor? Correcto, 200 euros para Raúl que se convierta en nuestro vencedor en el día de hoy, en este viernes, en el que nuestro bote ha subido a 17.000 euros. El próximo lunes, ya saben, cinco nuevos concursantes, muchas ganas de pasarlo bien y 17.000 euros. Sean felices, buen fin de semana. Enhorabuena, Raúl. Aplausos Aplausos Gracias.